Locuendo City ¿Qué va a suceder? Muy bien, repíteme por qué vas a la casa de Slenderman. Ya te lo dije, hoy es el día que juego póker con Slenderman. ¿Y por qué quieres que te acompañe? Porque Slenderman cree que soy mujer, y siempre trata de ligarme. Espera un momento. Entonces tú no eres mujer. Claro que no, ¿por qué dices eso? Porque tienes el pelo rosa y largo, porque usas un saco escolar femenino, y porque usas falda. No seas tonto, es un pantalón, no una falda, y el saco no es femenino, solo lo parece. Está bien, pero ¿de qué servirá que yo vaya contigo? Pues quería que te hicieras pasar por mi novia, así Slenderman dejaría de acosarme. ¿Cómo que tu novia? Que no ves que soy hombre. Pero ¿cómo que eres hombre, si tú usas vestido? No es un vestido, es una túnica, ignorante. Y aún así, ¿por qué dejaría de acosarte Slenderman? Bueno, tengo pensadas dos opciones que podrían suceder. La primera, es que se dé cuenta de que soy hombre y deje de acosarme. ¿Y cuál es la segunda? Que Slenderman piense que soy lesbiana, y como el esmofóbico, dejaría de acosarme. ¿Pero cómo pasó esto? Bueno, creo que mejor. Me voy de aquí, guaaaaa. Espera, ¿no puedes dejarme aquí sola? Ayuda. Se los dije, todos los días hay una gran historia en esta ciudad, solo necesitan estar ahí para verla. Eso fue todo por hoy, hasta la otra. ¡Orohía. ¡Suscríbete al canal!